¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué haces? Te está grabando, ¿eh? No limpies la naturaleza No limpies la naturaleza Es frío Toma fuerza, chicos, venga Piti, ¿no? ¿Qué daño, tío? Toma, Piti Toma, Piti Si me miráis todos no puedo mirar Es gracia que me está grabando No estoy grabando, tío, tengo apagada Esto no puedo mirar Así decllo So am I Still waiting For this world to stop bleeding Can't find a Good reason Can't find hope To believe in Andra haters Andar succeeds Who are the first ones To jump in line How to step For what we believe in But whose left To stop the bleeding ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!